No, 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 no. A ver, quiero que me digan de qué partido soy. Y también claro, usted no es nadie para impedirme el paso. Usted no es nadie, oiga. Usted no es nadie para impedírmelo. Él es Oscar Tirado, el director de destrucción civil que arrolló todas las viviendas de estas personas. Ahorita se manifiesta porque no hay a nadie que los asesore. ¿De qué partido vengo? Dígame, ¿de qué partido vengo? Soy, soy, soy el ingeniero Agustín Aguilar. Soy el ingeniero Agustín Aguilar. Él, él fue el que ordenó, el que ordenó que destruyeran todas las viviendas por iniciativa propia. ¿Por qué no me deja entrar? Yo vengo representando la colonia. ¿Por qué no me deja entrar? ¿Por qué no me deja entrar? ¿Por qué no me deja entrar? ¿Por qué no me deja entrar?